Son las 6 de la mañana y 20 minutos, ya iniciamos como lo anuncié hace raticos, los días viernes vamos a tener segmentos de la clave política, ya tenemos nuestro primer invitado aquí en nuestra mesa de trabajo, candidato al Consejo Municipal de Arauca por la nueva fuerza democrática, se trata nada más y nada menos de un colega nuestro, periodista, también locutor, como lo es Johnny Cai, él es Johnny Epia pero todo el mundo lo conoce, es por Johnny Cai. Johnny, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación aquí a esta sesión La Clave Política. Muy buenos días Carlos, gracias amigo por esta invitación y pues un muy buenos días para toda la audiencia de noticias La Lupa Araucana, que Dios nos bendiga a todos en este nuevo inicio de mes. Bueno Johnny, muchos se preguntarán, bueno Johnny está trabajando en la fundación El Caraván, siempre con sus programas de radio, de música, también ahora con su programa alusivo a Jesucristo y ahora toma usted la decisión, usted es comunicador social, también locutor y toma la decisión de aspirar al Consejo Municipal, ¿por qué toma esta decisión Johnny? ¿Por qué cambiar del periodismo a la política? Carlos, por seguir sirviendo a los araucanos mucho más, desde los medios de comunicación nosotros aportamos, hacemos un aporte a la sociedad, desde la fundación de El Caraván y mi rol como coordinador de comunicaciones también se impacta grandemente, sin embargo he determinado que quiero disponer de todo mi tiempo laboral para servir a los araucanos y quiero aportar, hacer parte durante estos próximos cuatro años de las decisiones determinantes y decisivas que van a afectar o a beneficiar a todos los araucanos. Bueno Johnny, el Consejo ha estado siempre, como se dice, en tela de juicio ante la comunidad Araucana, ante los medios de comunicación, usted va a llegar allá al Consejo Municipal de Arauca, proyecciones para que crean en usted que no va a pasar como estos jóvenes profesionales que acabaron de pasar por el Consejo Municipal y que pasaron sin pena y sin gloria en este Consejo. ¿Hay algún proyecto que usted tenga en mente para generar esa confianza, que leen el voto y que confíen en usted que la comunidad se va a beneficiar? Claro que sí, son muchos los proyectos y gestiones que tengo en mente, pero en mi paso por la industria petrolera me di de cuenta de que hay muchas herramientas y muchos beneficios que no aspiramos, que no gestionamos porque sencillamente no tienen un beneficio tal vez económico. Es así como hay un mecanismo que se llama obras por regalías, no es obras por impuesto, Carlos, se llama obras por regalías y es un dinero que está allí en el gobierno nacional y que se puede impactar todos los sectores de salud, vías terciarias, para eso ¿qué necesitamos? Un equipo de planeación alterno, muy diferente al equipo de planeación de una alcaldía. Es así como ya un equipo de profesionales que me rodean, pues van a estar de la mano gestionando estos proyectos que no es en un tiempo muy rápido, pero sí es en un tiempo que determina la norma para poder presentar este tipo de proyectos. Yo no voy a construir la vía porque no soy la persona, pero sí lo puedo gestionar, Carlos. Sí puedo presentar el proyecto y es a lo que yo me voy a dedicar, a presentar proyectos, a formularlos con el equipo profesional que me ha rodeado y que he conocido y que son mis amigos y que es gente araucana profesional que quiere aportarle. Formular proyectos con obras por regalías, presentarlo al consejo, presentarlo al alcalde, elevarlo también al gobierno nacional y traer esos recursos. Ese sería el de mayor impacto y pues allí ya estaríamos hablando un ejemplo, uno de los proyectos que más requiere la gente, que es las vías terciarias, mejoramiento de vías. Y Carlos, entre otros, también sé y considero que se puede gestionar temas como el dique, el mejoramiento, el mantenimiento del dique perimental. Entonces, es decirle, trabajar con el alcalde, trabajar con esos profesionales para presentar esos proyectos de impacto general. Otras de las situaciones que presentan Johnny aquí en Arauca es que los concejales se dedicaron solo a esperar qué proyecto presenta el alcalde y uno ve que no se conoce un proyecto que se ha gestionado por los concejales en el gobierno nacional que diga, mire, yo con el senador o con X persona logré ante el Ministerio del Interior o ante el transporte, bueno, o ante vivienda, traer este proyecto para Arauca, pero aquí es que no gestionan ni proyectos ante el gobierno departamental. Precisamente esa es una de las funciones de los concejales de tantas que hay para hacer y es a lo que yo me voy a centrar, hacer un aporte. Mi interés, el interés que a mí me trae y me da la razón de yo aspirar, es un interés general. Yo no voy por un interés particular. Carlos, usted me conoce, la gente me conoce. De hecho, Carlos, hay personas que me han dicho, bueno, Johnny, ¿usted por qué renunció si allá le pagaban bien? Yo ni siquiera he preguntado, ni sé, Carlos, ni sé cuánto van a pagar, cuánto me pagan, porque a mí quien me provee es Dios. Yo no me preocupo por el alimento, no me preocupo por mi vestido, no me preocupo por mi trabajo. Además, quienes me conocen saben que yo soy un emprendedor. Tengo una agencia de publicidad, cultivo cilantro, le ayudo a mi mamá a vender tamales, vendo, mi esposa tiene una tienda de regalos. Generamos y diversificamos también la economía. El año pasado tuve un motocarro, no me fue muy bien con el motocarro, lo vendí, compré unos lotes, ahí los tengo engordados. Entonces, Carlos, yo no me preocupo por ese tema y por eso voy a esforzarme y a dedicarme el 200% de mi tiempo laboral para poder gestionar este tipo de proyectos, pero también estaré realizando programas sociales de impacto y siendo, Carlos, esa voz de los araucanos ante las personas que llegarán el próximo cuatrenio a gobernar en la alcaldía, en la gobernación, en la asamblea, en los nuevos directores, los nuevos gerentes. Allí estará Johnny Cai siendo la voz de todas las personas que habitan en Arauca. Con usted, Johnny, en el Consejo no va a pasar como otros concejales, que son los acuerdos de la comunidad en política. ¿Va a estar, como dice usted, con esos trabajos sociales durante todo su periodo? Claro que sí, Carlos, y por eso esta semana inicié a hacer mi base de datos. Mi base de datos, Carlos, durante ya este primer mes que ha avanzado la campaña, muchas personas me han brindado el apoyo. Muchas personas me han manifestado, me paran en la esquina, me llaman, me escriben, me manifiestan su apoyo y con estas personas que me han brindado el apoyo, pues decidí, bueno, voy a centrar mi campaña, voy a multiplicar este mensaje con estas personas que me han brindado el apoyo, Carlos, y si Dios me da la oportunidad y el pueblo me da su confianza, el próximo cuatrenio estaré iniciando mi carrera política y las bases de mi carrera política, pues las voy a consolidar. Primero, como primero Dios y segundo, pues será el pueblo y por eso estaré fijando muy bien esas bases y esas personas que me han dado ese voto de confianza para poder seguir sirviendo a los araucanos, Carlos. Johnny, en el Consejo o en la Asamblea siempre se presentan esos grupos de mayorías, minorías. ¿Usted ha pensado que cuando llega el Consejo se pueda hacer eso o usted va a trabajar por su comunidad, va a trabajar con el alcalde la mano para poder llegarle a esta comunidad que le dio ese voto de confianza y no haya pasado como otros concejales que luego que suben allí, llegan y se olvidan y ellos dicen no, aquí vamos a crear el grupo mayoría y hundimos proyectos como pasó, aunque dicen que es malo comparar, pero con lo que pasó con este consejo, que hundían hasta los proyectos de incorporar dinero del orden nacional al presupuesto. Carlos, mi jefe de yo llegar al consejo del municipio de Arauca será el pueblo, ellos son mis jefes, ellos son mis jefes, el pueblo es Arauca a quien yo deberé responderles, a quien yo deberé a través de voy a hacerlo, voy a presentar informes periódicos de mi gestión, voy a estar presentando eso. Así que, Carlos, si un proyecto beneficia a la comunidad, muy seguramente lo apoyaré. Si un proyecto veo que es lesivo para la comunidad, muy seguramente lo analizaremos, propondré, Carlos, porque yo también soy una persona, un crítico constructivo, que digo de una vez la solución a ello que no me parece o a ello que yo le puedo aportar, pero también tengo muy claro que seré un concejal que aportará a la comunidad y que no pondrá paro sobre las ruedas a proyectos que efectivamente van a beneficiar. Carlos, dinero hay, oportunidades hay, lo que pasa es que no las vemos, no sabemos dónde están, no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a otros temas y por eso esas son una de las razones más por las cuales aspiro a ser el concejal de los araucanos el próximo año. Johnny, usted ha sido comerciante, lo que usted lo acaba de decir, empresario, ¿qué va a hacer usted para los empresarios y comerciantes como concejal de Arauca? Bueno, Carlos, en mis habilidades de comunicación, en mis habilidades de publicidad, en mis habilidades de marketing digital, en mis habilidades que he adquirido también de administración, fortalecerlos de las maneras en que la comunicación le permitan vender sus propios productos. Hoy en día tenemos unas plataformas importantísimas como son las redes sociales, como es el WhatsApp, que es una herramienta potente para aumentar ventas, es una herramienta, el Facebook potente para llegar a miles de personas, pero muchas veces no lo sabemos hacer. Carlos, por eso desde ese tema voy a fortalecer a los comerciantes, pero los comerciantes también necesitan seguridad, los comerciantes también necesitan beneficios que les permita a ellos poder seguir sirviendo, ofreciendo empleo y pues muy seguramente estaré desde el consejo también, pues aprobando políticas, haciéndolas que se ejecuten, porque las tenemos en el papel, pero si no lo hacemos, pues de esa manera vamos a estar trabajando. Y el tema de la seguridad, pues es muy importante, Carlos. Ahora venía allí por el Pozo de las Babas, estaba la policía capturando a unas personas y todos los días vemos también cómo el comercio lo roban, cómo se ha incrementado la indigencia, cómo se ha incrementado la drogadicción, cómo se ha incrementado la desconfianza en el comercio y para eso necesitamos seguridad. Pues muy seguramente estaré trabajando de la mano con el alcalde próximo de los araucanos en el tema de seguridad, que es lo que le va a permitir a los comerciantes seguir trabajando sin miedo alguno. Eso le iba a preguntar para finalizar, Johnny. ¿Va a ser vigilante de estos recursos de la seguridad que van por el fondo de seguridad? Por supuesto, Carlos, lo conozco muy bien. Trabajé en la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana en el departamento de Arauca y pues en el municipio también se manejan unos recursos. Hay muchas maneras de poder realizarla económica, a veces sin dinero, solamente de gestión y estaré pues muy pendiente, no solamente de esos recursos, sino también de los recursos de la salud, de los recursos sociales, los recursos del anciano, los recursos del niño, los recursos de las personas con discapacidad. Hay una propuesta muy interesante que voy a presentar, Carlos, y son las zonas azules, donde les brindemos nosotros a las personas con discapacidad, como lo hay en otras ciudades. Entonces, es que Arauca genera empleo, es dejarle que ellos sean las personas que administren esas bahías de parqueaderos en Arauca, ya que como no nos gusta parquear en parqueaderos, pero si hay unas zonas dispuestas, pues que sean las personas con discapacidad, que tengan el control, que les pueda uno pagar mil pesos, dos mil pesitos, y que sabemos, y que además ellos pues va a haber, me imagino que dentro de ese proyecto y así mismo se va en otras ciudades, pues de eso que ellos recaudan, también le hacen un aporte a la administración. Sin embargo, Carlos, eso es una de las tantas propuestas, o como en el gremio de los periodistas, Carlos, y ya que usted me da la oportunidad, uno de los proyectos es gestionar, porque es un sueño mío, gestionar el premio de periodismo municipal para fortalecer el gremio. Pero también, Carlos, poder nosotros velar por los intereses de los periodistas que a veces, igual que son un gremio muy importante, pues también ha sido golpeado por la pandemia, por la economía, y allí pues estaré velando por los intereses de todos los araucanos. Dios me dará la sabiduría, la inteligencia, pondrá las palabras en mi boca para defender a los araucanos, porque ese es mi objetivo, Carlos, defender los intereses de los araucanos. Son las seis de la mañana, treinta y cinco minutos. Johnny, por último, la línea suya, alcaldía, asamblea, gobernación, y la otra para que dé claro el partido y el número en el tarjetón. Es muy importante hablar de las alianzas. A la alcaldía de Arauca, mi candidato a la alcaldía es Juan Alfredo Cuenza Ramos. Hago parte de su lista al consejo con el número uno. Dice Dios, te pondré por cabeza y no por cola. Carlos, yo soy una de las personas que lancé mi candidatura, tomé la determinación para ganar. El próximo primero de enero, el 2024, con el favor de Dios, con el voto de confianza del pueblo, estaré tomando el juramento como un nuevo concejal de los araucanos. Así que mi partido es la nueva fuerza democrática, el logo del sol, el logo del venado llanero. Ahí en el tarjetón nos van a encontrar en la segunda posición, en la tercera posición, pero estamos abajo, abajito, en todo arriba y marcan el número uno. Y a la Asamblea Departamental de Arauca, pues una persona que amo, que aprecio, una persona que admiro y es la diputada actual del Departamento de Arauca, dos veces concejal, dos veces diputada, representante a la Cámara y va por su tercera asamblea, la doctora Mercedes Rincón Espinel, que siempre ha estado con la gente, quien en esta oportunidad les pido el voto por ella. Partido Cambio Radical, número 51, también es la cabeza de lista, al igual que yo. Así que, pues con Mercedes tenemos una gran amistad, pero sobre todo una gran embardad, un gran respeto y estamos trabajando juntos. Así que experiencia, juventud, se van a mezclar para poder gestionar ante el gobierno nacional y también, y también, Carlos, ante las organizaciones internacionales. Es que la gente hoy, Arauca tiene muchas oportunidades, lo que pasa es que no sabemos cómo poder acceder. Así que, pues, Carlos, esa es mi línea. Bueno, en cuanto a la gobernación, no han decidido el partido, todavía no ha decidido la gobernación. en el tarjetón.